¡Uuah! ¿Quiénes son esos que secretan superiores por tener rezo de dinero? Son burgueses capitalistas, empresarios de multinacionales que juegan con la tierra, esta tierra que está destrozando. ¡Fabrican armamentos, fabrican hamburguesas, fabrican lo que sea, sin parar, arrasan las selvas, explotan animales, destruyen poblados sin piedad. Y este es un gran paraíso tropical, este es un gran paraíso tropical, este es el paraíso de la Europa de capital. ¡Mortales multinacionales!